¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDO 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 LOCONES! La potencia, las habilidades de Raiden Con un estilo hack and slash Entonces que podría ser Un Metal Gear Racing 2 De la mano de nuevo De Platinum Games, porque realmente Aquí tú no necesitas a Kojima Si ya tú tienes a Platinum Games Tienes una historia más o menos, tienes el personaje Simplemente una segunda Entrega estaría fenomenal Mucha gente estaría contento Ojalá, ojalá que no sea Remaster, ojalá que no sea remake Ni nada de esto Sería realmente bueno Un anuncio de Metal Gear Racing 2 Realmente fenomenal Estaría muy contento Porque la primera entrega O el único videojuego que hay me encantó Muy bueno la verdad Pasamos ahora y es que Quantum Break Estuvo trending Estuvo en tendencia Y quien le da vida al personaje Le dice a Xbox Como que mire, Remedy Bueno, ahí hace unos hashtag Bueno, ahí etiqueta Bueno, ahí etiqueta A Xbox, Remedy Quantum Break Entonces, que le está diciendo En pocas palabras a Xbox Hay que hacerlo La gente pide una segunda entrega A mí me gustó muchísimo El videojuego Realmente muy bueno Lo único malo No lo voy a estar repitiendo Pero eran los 20 minutos No, que era como si fuera una serie Que bueno, en la segunda entrega Se lo pueden ahorrar Hacerlo de una manera más dinámica Pero el gameplay del videojuego Es muy bueno Ojalá, no Ojalá Todo lo que venga realmente Es bueno para el jugador Pero Se está pidiendo Un Quantum Break 2 Y se lo está reflejando El actor El que le dio vida Al personaje Diciendo La gente lo está pidiendo Hay que hacer algo A Xbox Y a Remedy Games Ya veremos En qué termina Si Microsoft Le interesa No solamente Un Quantum Break Sino también Por ejemplo Otro tipo de juego Los Odyssey Sería bueno Que vuelva a los Odyssey Entre otros videojuegos Que ellos tienen Que Merecen una oportunidad Hay gente que pide Incluso también El Hijo de Roma Si Xbox Prepara estos anuncios Para más adelante Realmente Imagínense Quantum Break 2 El Hijo de Roma 2 Los Odyssey 2 Este juego de rol Muy bueno Y la guinda del pastel El regreso De Scalem Bound Soñar No cuesta nada Pasamos ahora Con Atomic Heart Y es que tenemos Algunos detalles El juego tendrá Cinco instalaciones Principales Amplias Donde podremos Explorar Y todo esto Y combatir El videojuego Va a tener Un nivel De dificultad Bueno Va a tener Su dificultad La munición Será escasa El combate Cuerpo a cuerpo Será interesante Puede que también Utilicemos mucho Ojalá Que no Exageren tanto Como de Callisto Protocol Pero parece que Será fundamental El combate Cuerpo a cuerpo También según Vamos avanzando El mundo Tiene como un sistema De alerta Estilo GTA Según vamos avanzando En el sentido Bueno No como GTA Pero se va grabando Según más estrellas O según vamos avanzando Claramente la dificultad Será cada vez mayor Porque se va alertando En el mundo No El peligro que somos Entonces Que podremos Modificar armas Habilidades Mejoras Todos Y también Habrá una amplia Gama De habilidades Modificaciones Etc Etc Realmente el juego Pinta muy bien El juego también Tendrá como ese humor Que tiene Warfenstein Sabía que estaba Por ahí la cosa Entre Doom Y bueno Parece que Aparte de Biochoc También va a tener Su toque De Warfenstein También creo que Tiene de Doom Tiene como una mezcla Warfenstein Doom Y también Bioshock Entonces que Muy interesante También tendrá Un sistema De loot Muy bueno Entre otras cosas Entonces que ya lo sabe El videojuego Llegará Día 1 a Game Pass Pasando ahora Con el mismo juego Pero otro tema Realmente no sé Lo que le pasa A la prensa Empezó La campaña De desprestigio Al videojuego Yo empecé A creer Porque era un juego Ruso Pero mucha gente Dice lo con Es que llega Día 1 a Game Pass Y eso jode Bastante Entonces Miren lo que dice Polygon Manos a la obra Con Atomic Heart Un tipo de Retroceso Muy ruso Que puede Que a algunos No les resulte Cómodo En 2023 Refiriéndose Claramente A esto De lo No pro Ruso Un retroceso De lo muy Ruso Esa Rusia Ocho Entera O de esa era Cuando se hablaba Mucho de Armas nucleares Este tipo De cosas Pero lo que quiere Decir La noticia Es como que tal vez El videojuego La estética Del videojuego La ambientación Del videojuego No le guste No le resulte Cómoda A muchos jugadores En pleno 2023 Claramente Lanzándole M Hay una campaña Ya lo he dicho No se lo que tiene El juego Será Game Pass Será que es ruso Sea lo que sea Pero a la prensa No todas Pero hay una parte Que le ha cogido Con el videojuego Claramente Lanzarle M A este videojuego Y Polygon Hace un artículo Diciendo como El juego es Demasiado Ruso Es un retroceso Ruso Resultará Cómodo Puede que no le resulte Cómodo A muchas Personas En 2023 Impresionante Lo que le ha caído A este juego ¿Quieres Que tu juego Hable mal Una parte De la prensa Llévalo en paz También eso es promoción Toda publicidad Es buena Pasamos ahora Con los videojuegos Más descargados De Playstation Stores De 2022 Número 1 Call of Duty Como siempre En Estados Unidos Y Canadá God of War Número 2 NBA 2K The Ring Maiden GTA FIFA Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 Y Downline 2 Europa Ford lo hace bien Pero aquí se nota Que Horizon Forbidden West Mucha gente No Bueno No tuvo ese apoyo Porque por ejemplo En Europa The Ring Tuvo más descarga Incluso Gran Turismo 7 Bueno The Ring Bueno Es lógico The Ring Pero Cyberpunk Me refería a Cyberpunk Tanto en Estados Unidos Y Canadá Y en Europa Tenemos que Horizon Forbidden West Estuvo la posición Número 8 Ahí verá lo de Play 4 Que sigue siendo Call of Duty Prácticamente casi Es lo mismo Varía God of War Que God of War En la posición Por ejemplo Estados Unidos Y Canadá Número 9 Y en Europa God of War Ni siquiera aparece No aparece Tampoco Horizon Forbidden West Realmente Lo de Play 4 Bueno Es raro Que no esté Tampoco Horizon En Europa No está Es impresionante Como todavía Se sigue jugando GTA 5 Dios mío Minecraft Entra Red Dead Redemption 2 The Last of Us Parte 2 Ahí está Viendo los Más descargados Ahora en paralelo Tanto de Play 4 Como Play 5 Pasamos ahora Con Tencent Y es que También es Propiedad parcial Del gobierno Chino Realmente Ya saben Que el gobierno Chino Es comunista Y bueno Si una compañía Tan grande Como Tencent Entre otras Claramente El gobierno Meterá sus manos Entonces Que Bueno El gobierno Tiene Propiedad parcial El gobierno Chino Ahora En Tencent Impresionante No esto Wow Pasamos ahora Y es que Según Informes La Federación Europea De Desarrolladores De Juego Apoya la compra De Activision Blizzard Esto es Claramente En Europa Ya saben Que supuestamente La Comisión Europea Supuestamente Parece que Estará en contra O tendrá Algunos puntos Que no le agrada De la compra Ya veremos Como termina Esto Pero La Federación Europea De Desarrolladores De Juego Apoya La compra De Activision Blizzard Entonces Que interesante Bueno Microsoft Por un lado Puede tener Gente en contra Pero gente También que Apoya Pasamos ahora Por ahí es que Nadella Habla sobre Que discutió Brevemente Del acuerdo De Activision Blizzard Diciendo Si crees En la competencia Debes creer En este acuerdo Diciéndole A la reguladora Realmente 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 Si ustedes Creen En la competencia Y ven La competencia Como algo Positivo Que una compañía No tenga Un monopolio No tenga No sea Número uno Siempre Porque Sony Prácticamente Está Número uno No tiene Competencia Ahora mismo Entonces Cuando Microsoft Trata de competir Igualarse Porque Sony Lamentablemente En el mercado Tiene peso Aparte de eso Tiene influencia Mucha influencia Y Microsoft Ya lo había dicho Anteriormente Que hay compañías Que no solamente Por dinero Hacen cosas Sino también La influencia Que tiene Sony El poder Que tiene Sony En la industria Entonces que Según Microsoft Ellos lo ven Que pueden competir Con esta compra Estarían cómodos Con la compra Para no que haya Más competencia Porque Sony Ahora mismo Tiene un abuso Es una de las compañías Más anticonsumidor Ahora mismo Sony Pero a que se debe esto Claramente porque La posición que tiene Y como siente Que no tiene competencia Hace lo que le da la gana Sube los precios Por ejemplo Tiene un montón De políticas Anticonsumidor Pero las reguladoras Le importa un pepino Eso Las reguladoras Siente que esta compra Es una amenaza Para Sony Y bueno Para la competencia Según ellos Esta compra Sería desleal Para Sony Que es la número uno Más que toda Porque La mayoría Apoya Y hay que ver Las preocupaciones De Google Que ya se salió Del mercado De videojuegos Ya no está Este día quebró Y bueno Y NVIDIA Que quiere que te diga NVIDIA NVIDIA Lo que tiene Un GeForce Now Que solamente Es un colchón Para jugar videojuegos Que tu compras En Steam Vía la nube Entonces que Bueno Ya veremos Como termina esto Pasamos ahora Con este último tema Que me hierve La sangre Y es que Escuadrón Suicida Va a tener Señores Va a tener Pase de batalla Y también Va a tener Un sistema Parecido Al de Marvel Avengers En cuestión A compras Señores Puede ser Compra de movimiento Especiales Hay que ver Armas Hay que ver Mejoras Ese tipo de cosas Pero va a tener Una tienda Al estilo Señores De Marvel Avengers Que la verdad Era muy abusivo Entonces que es una Lástima Que Roster Y caiga En esto Pero si de arriba Le mandan a hacer Esto Lo tienen que hacer Realmente Hay mucha gente Molesta Con este videojuego Hay mucha gente Que está ahora mismo Decepcionada Porque uno esperaba Un juego Más limpio Al estilo La saga O la trilogía Batman No Batman Arkham Pero lamentablemente Parece que el videojuego Va a tener Su cosa sucia Hay que ver En que Influye Pero ya Tener este tipo De tiendas Da mala espina Porque una cosa Que se le criticó A Marvel Avengers Era esto La tienda abusiva Eran niños Que compraban Este tipo De juego Y tenían Unos precios Abusivos Ejecuciones Por ejemplo Poses A unos precios Ridículos Y lamentablemente Y lamentablemente No se escapa Al parecer Escuadrón Suicida Es muy lamentable Señores Lamentable Ojalá que no sea Como Se ve Porque se filtró Es una imagen Filtrada Y parece que Si es real No es ningún Fake No es nada Y ya se Bueno Se prenden Las alarmas Las alertas Parece que El videojuego Va a tener Bueno Ya saben Cosméticos De todo Claramente Con compra Con dinero real Y eso es Peligroso Va a tener Pase de batalla Un juego Que no es Tipo servicio Por el parecer Su tienda Si será Un modelo De negocio Como un juego Tipo servicio Señores Me escriben En los comentarios Que piensan del tema Será hasta la próxima Wow Que bajón me dio Esta noticia Señores Hasta la próxima